Esa canción Así es ¿Qué le pones? Vamos con todo Si se te actualiza la aplicación Si se te actualiza su libro Entra en Facebook Dependiendo del modelo A ver, espérate A ver, Facebook No, pues se siempre pelea con Dominique Con Bande, en el Ecuador de Barcelona Y ya llegó el 1 Un solo Un solo Un solo Este programa Lleguen a sus hogares Y ya llegó el 2 Un solo Hazte cuantas Por el pan Y también Todos los 15 de cerro Y acá por las 6 Chicos Oigan, mi querida Con la merced ¿Saben qué? Venga, venga Señores, venga Suban El pano El cebado ¿Saben qué? Entonces Vamos a ser dos grupos Le pregunto ¿Qué les hace falta en su casa? Amiga Arriba Vamos Vamos Ponle una canción Sube 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 Mira Bájate la ponte La pinta la piña, la piña el acete la mica el arroz главное nah La vida, la vida, la vida Súbanse todo Vamos, desde arriba arriba La vida está mágata ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor chiquito! ¡Dale, dale, dale! Y por que ya lo subabre? ¡Eso es lo subabre! Chicos, que estén sin formar ustedes, se han ganado todos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos haciendo el prescrito, el prescrito! ¡Vamos haciendo el prescrito! ¡Viene un sabroso de fin! ¡Vamos a trabajar, se van, se van, se van! ¡Bravo!